Los accidentes cerebrovasculares, según informó la Organización Mundial de la Salud, son la segunda causa en el planeta que provocan las muertes. Por ello, es que hay una importante campaña de concientización, pero que no alcanzan. Por lo pronto, es bueno saber qué es un accidente cerebrovascular. Un accidente es algo no previsto. Cerebro es porque ocurre dentro del cerebro y vascular porque es el origen del accidente, una arteria. En el cerebro, cada área, en cada lóbulo, tiene una función. Y depende de dónde se produzca esa falla de circulación, va a ser el déficit de la función. Hay generalmente 45 a una hora de tiempo para que el paciente sea internado, diagnosticado dónde está el problema e iniciar un tratamiento. Muchas veces hacen que el coagulito que termina cerrando la arteria pueda ser disuelto por mecanismos químicos. A nivel nacional, un caso que conmocionó a la población por un ACV fue el de Gustavo Cerati, quien desde hace tres años se encuentra internado en coma luego de haber padecido un cuadro grave mientras se encontraba en Venezuela. Y cuando se tapa una arteria que no está compensada por otro, puede ocurrir el desastre como pasó con Cerati, en el cual el hemisferio cerebral izquierdo realmente se lesionó de una manera tal que no tiene posibilidades. En Paraná hay un grupo de personas que padecieron ACV y con esfuerzo y tesón pudieron salir adelante. Sufren las secuelas, pero no se rinden. Este es el caso del trabajador estatal Roberto Maldonado, un conocido militante del justicialismo que afectado por la responsabilidad de chofer oficial y conducir vehículos, quedó inmovilizado en el año 2010. Yo iba manejando, no sentí nada, me iba con cordia, no sentí nada, nada. Cuando me desperté, me desperté ya en el instituto de rehabilitación, iba manejando, me caí tres veces a la banquina y las chicas que iban conmigo, viste, me echaron agua para que yo me acomodara un poco en la banquina. Espera, yo me quiero recuperar lo más posible, yo iba y venía, andaba para todos lados, viste. Y le digo, ¿y flaco, cuándo me va a recuperar? Espera, dice, me reta. Otro testimonio que pudimos encontrar es el del integrante de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Inseguridad. Mario Gómez sufrió un golpe tremendo, el del asesinato de su hijo, que le repercutió en su salud. Lamentablemente una gran impunidad que nosotros luché, yo luché de años, y por recomendación del médico tuve que abandonar mi vida, porque me dijeron o la asociación o tu familia, y lamentablemente tuve que pensar en mi familia. Por eso siempre digo lo mismo, acá hay que meter voluntad, si no metemos voluntad, fuerza espiritual. Hay palabras claves para todas las personas que padecen una enfermedad grave. Son síntomas, prevención y recuperación, y las mismas van de la mano. Es un poco difícil evitar el estrés, pero de alguna forma hay que evitarlo. Es poco difícil evitar el estrés de la vida, hay que valorar qué merece ser importante y qué no. Y que fíjate que la Organización Mundial de la Salud no te pide ni que corra 5 kilómetros, ni 10, ni 15. Lo único que te pide, trata de caminar 50 minutos. El cuerpo humano está hecho para caminar, en realidad dicen que está hecho para caminar 20 kilómetros por día, que fue lo que se fue acostumbrando cuando caminaba para buscar sus alimentos. Son las que hacen que uno, cuando pasó esa etapa de 3 meses, que es el sacrificio, que uno le digo siempre al paciente, después empieza a tener sensación de bienestar, empieza a tener sensación de agradable, y que el cuerpo todo el día le pide, vamos, vamos un poquito a caminar. Los ACB se pueden superar, para lo cual hay que tener paciencia, voluntad, y por sobre todas las cosas, un nivel de conciencia y control en la alimentación y la superación del sedentarismo. ¡Gracias!